Esto es Crónica al Momento. En Venezuela, la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones para la Asamblea Nacional equivalente al Congreso. Obtuvo 99 de las 167 curules en juego, 15 más de las 84 que hacen mayoría simple, o sea, la mitad más uno, pero solo 12 menos de las dos terceras partes que se requieren para hacer mayoría calificada. La oposición podrá aprobar, obetar nombramientos y promulgar leyes regulares, pero no tendrá poderes amplios como para convocar un referendo con el fin de revocar el mandato presidencial. Maduro reconoció la derrota del oficialismo. La Alianza Pan-Panal ganó la elección extraordinaria de diputado en el primer distrito electoral federal de Aguascalientes. Se impuso a la Alianza Priverde, que había ganado la votación ordinaria del 7 de junio, la cual fue anulada por irregularidades. Resucitó el Partido del Trabajo. En la elección extraordinaria del Distrito 1 de Aguascalientes obtuvo más de 12 mil votos. Necesitaba entre 3 y 5 mil para mantenerse en la arena. Ahora tenemos nueve partidos nacionales. El PET ha estado 23 años en la competencia electoral, ha recibido financiamiento público por unos 5 mil millones de pesos y en ese tiempo ganó sólo 26 presidencias municipales y alrededor de 20 diputaciones. El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Acapulco, Luis Andrés Lara García, fue ejecutado junto con su chofer esta mañana. De acuerdo con las primeras investigaciones policiacas, alrededor de las 9.30 horas, dos hombres les dispararon mientras circulaban en una camioneta en el centro de Acapulco. Los cuerpos sin vida quedaron dentro de la camioneta tipo pick-up. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga el caso Iguala, aseguró que el 27 de septiembre de 2014 no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula. En conferencia de prensa, el grupo afirmó que fotografías satelitales muestran que sí hubo un incendio, pero este no ocurrió en el tiradero municipal, donde, según la versión de las autoridades, habrían sido incinerados normalistas de Ayotzinapa. Esta nueva evidencia obliga a redirigir la búsqueda de los 43 normalistas, dijo Ángel Aguitrago. El gobierno de la capital de China, Beijing, emitió hoy por primera vez una alerta por contaminación. Advirtió que la ciudad estará sumida en una espesa capa de smog desde este martes y hasta el jueves. Debido a la alerta, fueron suspendidas las obras de construcción, cerradas las escuelas y restringido el tránsito vehicular. Beijing tiene 22,5 millones de habitantes y la contaminación que produce suele llegar a América y ya causa daños a la producción de alimentos en la costa oeste de Estados Unidos. Síganos en www.cronica.com.mx.